Sí, estamos ofreciendo una capacitación desde la municipalidad, como todos los años, siempre buscando mejorar la calidad en cuanto al ofrecimiento de capacitaciones para la ciudad. En este caso es de Sosbol, donde tenemos asistentes de la mayoría de los departamentos provinciales de la costa del Uruguay. Tenemos gente de Santa Elena, La Paz, Nogoyá, Ramírez, Crespo, Paraná. San Benito, y de esa manera creemos que estamos brindándole a los profesores y a los estudiantes de educación física conocimientos sobre este deporte tan lindo como es el Sosbol. ¿Quiénes estarán dictando esta capacitación? Y va a estar Víctor Gereñeri, va a estar Fabricio Martínez, Gonzalo Zapata y Marcelo Cialo Como, que son de Paraná, que se han ofrecido gentilmente para brindar la capacitación y ojalá que la gente que asista a esta actividad se vaya con la alforja cargada de conocimiento para poder brindarlo en su localidad. ¿Qué cantidad de asistentes aproximadamente habría esta jornada y otorga puntaje? Esta jornada tiene una cantidad de inscriptos de 140 en la previa y donde están reconocidas por el Consejo de Educación con resolución, así que aquellos que asistan van a tener su certificado para poder presentarlo en sus colegios y a su vez poder engrosar su carpeta de antecedentes. Un deporte que está creciendo. Sí, un deporte que nosotros acá en la comunidad están trabajando los profesores, como así también tenemos la cercanía con Paraná, que es una ciudad que tiene historia en el softball y bueno, ojalá que sea para que el día de mañana la ciudad se vea nutrida de jugadores de softball. Profesor, muchas gracias y hasta conmigo. Gracias a ustedes.